Buenas tardes señores, en el seminario de psicología vamos a tratar hoy el tema del sacrificio Entiéndese como sacrificio en este caso, prefiero el sacrificarse por algo Vamos a atender a lo que ahora mismo más prioridad tiene nosotros dentro de la faceta artística que nosotros llevamos a cabo, el proceso artístico en el cual estamos nosotros inmiscuidos Estamos imbuidos, imbullidos, imbuidos, señores, busquemos la palabra adecuada siempre Estamos inmersos en un desarrollo artístico, una evolución, como artista, que bonito suena eso Pero vamos, eso hay que demostrarlo después, ¿demostrarlo para qué? Nada, señores, vamos a ver si lo entendemos El sacrificarse por algo, por llevar a cabo una disciplina artística, en este caso la batería, tocar la batería Todo el que se emprende cualquier disciplina, en este caso la batería, porque queremos tocar como los grandes bateristas Los ya fallecidos y los que siguen vivos, hay gente muy buena tocando actualmente, gente topa, gente a un buen nivel Y fallecidos también, y al nivel que sea también, porque claro, según el nivel que estemos, nosotros siempre nos referenciamos con otros Un poco nos sentimos como modelo este, como referencia me gusta más, porque el modelo tiene que ser uno de sí mismo, nada más Tenemos que encontrar nuestro propio camino, ¿no? Pero, mientras tanto, hay bastantes referencias muy buenas, ¿no? En las que a apoyarnos, ¿no? Entonces, sacrificio, ¿no? Cada uno tiene que sacrificar lo que cada uno crea conveniente, ¿no? Tú no puedes, por eso lo de modelo, ¿no? Yo quiero tocar como está aquí, tal, yo estoy, Billy Pabson, ¿no? Va, le paso de puta madre, suena de puta madre, son las máquinas, a lo mejor no están máquinas Pero, el nombre ya, ¿eh? Billy Pabson, ¿no? Va, Billy Pabson, venga Todos queremos tocar como Billy Pabson, ¿no? Pero nosotros no sabemos lo que ha sacrificado ese hombre para llegar ahí Hombre o mujer, Billy Pipson, ¿no? Billy Pipson, ya, yo, señores, y hay igualdad, venga Tocamos como Billy Pipson y Billy Pipson, ¿vale? Venga, son parejas, se casaron al final, pues tocaban también los dos, ¿o qué? Se empezaron a tocar ahí y les gustaron, se gustaron a sí mismos, señores Seriedad, por favor, yo me río, pero Todo es serio, vamos a ver Señores Ellos se encontraron, pero al final, cada vez tocaban peor Porque ya no necesitaban sacrificarse Estaban los dos tan cómodos, uno con el otro, ay, cañito, qué bien lo hace Ay, mi amor, cada vez tocaban peor, todo relamido, toda una cosa Dejaron hasta el metrón y todo, ya va a caer metrón Nosotros somos, nuestro corazón laten en uno Los dos en uno No hace falta el metrónomo, cada vez tocaron peor Billy Pipson y Billy Pipson Tocaban bien en su momento, cuando estaban solos, separados Cuando se unieron Al principio sí se parece que estaba la cosa bien, ¿no? Hasta el cura estaba por allí Porque se casaron para la iglesia y todo Estaba hablando Señores, no se ríen que esto es muy serio El cura lo dirigía a la Big Bang Con dos baterías allí y el cura allí manejando la batuta Señores, esto ya entra ya Vamos a ver la cosa Señores, que al final Cada uno tiene que sacrificar lo que uno crea conveniente Pues no vale la pena sacrificarse tanto Si vas a llevar hecho A llegar A la cima hecho un Peñasco, ¿no? Una cosa árida Una cosa seca, ¿no? Insípio Y al final toca bien Porque ya si has sacrificado tanto Porque tienes que tocar como los ángeles Chico, está tan alto Que los ángeles los tienes cerquita, ¿no? Pero como que no Parece que no se te puede acercar nadie, ¿no? Una cosa Está en su derecho Cada uno Pero no sé Si vale la pena Cada uno tiene que Saber lo que puede o debe sacrificar A veces es mejor no llegar tanto a la cima Si no disfrutar un poquito antes No llegar a la cima, ¿no? Y disfrutar allí Siendo una buena persona, ¿no? Que llegar a la cima Siendo un basilisco, ¿no? Un fósil, ¿no? Señores, lo dejamos aquí Yo creo que ya está clarito todo lo Yo creo que se ha aclarado todo, ¿no? Eso es personal de cada uno, señores Buenas tardes Y sacrificarse Hay que sacrificarse Quiera o no Porque en esta vida Nada bueno se consigue Si no se sacrifica un poquito a algo Buenas tardes Y Y fueron felices Y comieron manises Pero Manises caducados Señores Buenas tardes Buenas tardes No